¡Ey, caligazo! ¡Toca pagar la cuenta, Neide! ¡Ey, que vea! ¡Me perdió la media! ¡No, pues al mediano! ¡Hay que pagar la media por la media de chorro que nos toma monea! ¡Pues de serio, pues que hay que pagar! ¡Aflójame ahí 10 lucas, pues! ¡Que todo bien! ¡No, no, no! ¡A mí no me da risa eso! ¡Pasa 10 lucas! ¡Pasalas! ¡Pasalas! ¡Si no, no! ¡Tranquilízate! ¡Ayúdame a buscar la media más bien! ¿Para el mediano de qué? ¡Te pudiste para bailar reggaeton y botaste todo! ¡Botaste hasta la tapa, hombre! ¡Nos vamos, nos vamos, nos vamos! ¡A mí no me da risa eso! ¡A mí no me da risa eso! ¡Pasa 10 lucas, pues! ¿Qué falta para la vaca, pues? ¡Yo estoy como maluco! ¡Corre aquí para allá! ¡No, no, 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 no! ¡No haces el favor! ¡Con fundamento! ¡Pasame 10 lucas! ¡Que no, que ayúdame a buscar la media! ¡Que mira que me perdió la media! ¡Pero que no nos podemos ir, hombre! ¡Si no pagamos la cuenta, hombre! ¡A mí no me da risa eso! ¡Una pared de charro! ¡Vuelva de serio! ¡Con fundamento! ¡No, no, no! ¡Yo me quiero quedar aquí! ¡Que no, hombre! ¡Que nos tenemos que ir, hombre! ¡Que nos van a sacar, hombre! ¡Que ya están cerrando, hombre! ¡No, no, es para él!